en español como es 65 años 5 atención por favor chicos y chicas tenemos un cumpleaños con nosotros y tenemos al payaso no de una visita aquí es un amigo cuál es su nombre oscar castellón a usted el que de la pupusia la verdad de la pupu pisa cuando hicimos la pupu pisa le pareció la pupu pisa la vomitada porque 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 no no me diga que la comida es de parte de él sí de verdad y vino él y dijo no yo no quiero que no puede ser que dar un aplauso las artífices las cocineras y quienes fueron estos para ellas quienes fueron quienes fueron quienes fueron ustedes la cocinaron y la mexicana está mía la voy a probar yo te digo porque la gladi también estuvo como a joni y yo lo hice escuchen y la mexicana mi pretendiente ajá mexicana mexicana como está eso dice que vos sos la pretendiente de tío castellón a ver ah pero ahí va mal ahí tiene que prepararse para la yo no sé pero para mí a mí no me ocupa eso a mí no me ocupa eso o sea que don Olga usted ha venido solterito ajá solterito chicleín tiene troca chicle 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 dijo que venía enamorado de la Giovanna viste ajá y dicen que es ayá perdón ya está vengo con una a a a a hasta la ceja le pensé a la media rara la chicle miren este de boca por aquí me está diciendo la semejante red tóxica a la americana que en realidad no es ella la pretendiente sino que la Johanna viste 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 va a hablar va a hablar viste 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 la Johanna y la americana que es su amor hecho realidad si porfa no no hola johanna ya sabía este pues ¿qué es? con el johanna que es esta es que yo traí a todos que le estaba hablando a la mexicana y decía americana mexicana y no le hacía caso mi amor la americana no tú hay que venir con todo pues mi amor milagro pero te hubiéramos puesto a hacer pupusa a ver que tal te va ay no estoy un fracaso ¿y cuántos años te cumplieron el cumpleañero? preguntarle 60 o 50 ¿cuántos años? ¿cuántos años? 65 ¿y? no 5 años y más 6 décadas sí me va me está ganando por la comida gracias este chile necesitaba ¿qué te ha dicho? sé de todo así que yo no sé a mí me pidió permiso para sacarme una foto con la ves y todo bien me cae bien me iba a pasar y le dije que los últimos admiradores de la belleza femenina ah ok o sea que para usted usted mira guapa hermosa a la Johanna a todas pero dijo femenina ajá ahí se equivocó cierto dijo belleza femenina ese es cierto normal yo iba pasando y ahí está hablándole a Nayeli con él y le dice o sea que él puede ser el recatista de la Johanna al da carne el hijo va vamos a dar una vuelta a ver no convence aún así va pregúntale su juventud dice que ha sido un enamorado uy papá sí si es así como el Tico papá no papá no porque yo ya soy fiel así que yo no soldado caído Tico pues sí por ahorita soldado caído pero así sí o no así consiguió una más experiencia y más mujeres papá una agencia de chicles con chistes bien bueno porque eso es fiel imagínate a quién a quién le cree eso digo yo o sea que aquí puede llamar el 4k de la fidelidad 4k fieles por favor fieles por siempre un canal fieles 4k por siempre la Johanna y la Bessy si le soy fiel yo 100% deja el 4k mire fiel 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 de corazón es mexicana y hacen una comida de casualidad no ok no ahorita ya voy a llegar vaya entonces 65 años como le vio la troca yo creo que un pequeño camioneta pues y mire y que va con y y y que yo que van ir no 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 a los chapines pero pero me dijeron que el ratito y al ratito no se necesita ver qué hora lleva mija y ella que le dice ay me disculpas que ahorita no desatado vaya y dice que va a arrasar para la izquierda hay todas hasta con chistín yo ya estoy reservada por un chugar pero un chugar bueno y solo chugar se andan consiguiendo ya lo daría lo tengo si se tratara de enamorar a alguien solo sacando de sonrisa voy a enamorar del diablo porque el diablo se me va a reír todavía tienes esperanza diablo tienes esperanza yo creo que va a volver a reiniciar como comenzar porque ya dejaste a la mona chiste barato qué pasó yo no he dicho nada yo solo dije que si de eso se tratara no, pero acabo de escuchar que y por qué me pellizcamos si el amor se trataba de risa este pellizcano entonces, ok, ¿cuántos años? 65 ok, entonces la plaga le canta así que pasó la mañanita que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños cantamos así despierta, despierta mira que ya amaneció ya la espada, la vida santa la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y con ser a entrevistarte la rey amaneciendo y a la luz del llano Dios mira que ya amaneció pam, pam felicidades don Castelluna gracias vaya entonces pero la podemos dar a su amor platónico en lugar suyo no se piénselo por amor se hace de todos bueno entonces este don Castellón muchísimas gracias por la invitación a esta comida este almuerzo riquísimo riquísimo y qué bonito que no todos los días hacemos nosotros ah de comer juntos todos es raro que comamos así juntos rarísima qué cosa ay tampoco yo quiero felicitar a Castellón porque a pesar de que está cumpliendo 105 años nada más ya te hablan de 20 si 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 ha sido soldado pero para las chicas está bien está bien está bien pero caído pero caído caído le van a ir a caballo caballo para las chicas cuando tenga mi edad va a confundir algo no le falla con 10 años para cámar si poquito no le falla con 10 años dejen hablar las mujeres son bellas y divinas ajá pero ya en una edad que uno no es agua entonces por eso aquí con lo que aquí quedó chivearse mejor o tirarle a loca yo mejor me tiro a loca yo mejor me tiro a loca pero con los 60 y algo y siempre ya con los 40 wow 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 y eso es natural le voy a preguntar a mí a los 15 como decían para ese día se tienen que preparar para poder conservar al marido si no lo entienden se les va a ir imagínate los coñados que le está dando es que así es por naturaleza usted no sabe de que estoy hablando bueno chicos entonces si perdura y el hombre comprende esa situación y la mujer también perdura el amor porque la juventud se va la juventud se va la belleza así es y cuando se perdura es el verdadero amor ahí está filósofo me apoye y vaya yo lo apoyo pero que se te quede ta 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 a ver que digo al final no es ni nada pues chicos entonces me acaban de informar que la Alejandra va a salir ahora quien quiere ir a traerla entonces hasta usted también entonces terminamos de comer y fuimos pues ¿cuál es? la trabajación ah trabajación dormición y todo ah pues terminemos de la comisión y nos vamos a la traición así es para recogesión recogesión ah termina de comer pues y nos vamos este hombre si me